¿Se pueden mezclar algunas plantas en alguna maceta? Esto también es una pregunta recurrente que se ha surgido a más de uno. Puedes deciros que sí que se pueden mezclar en una misma maceta varias plantas. Hay que ver también el tamaño de maceta, que tengan espacio. Pero tenemos que estar atentos y atentas a las plantas que mezclamos. Porque, por ejemplo, si ponemos una artemisa con alguna otra planta, la artemisa es una de las plantas que os nombro aquí, que no se lleva bien con las plantas de alrededor. Es decir, es como, para que me entendáis, es un poco egoísta. Necesita tener buen espacio y a lo que crece en torno como que no le ayuda. Tenéis el contrario en la albahaca, por ejemplo. La albahaca, de manera general, sí que suele ayudar a las plantas que están en su entorno. Por eso se le llama también la alegría de la huerta y que ayuda a favorecer la reproducción de las plantas que se encuentran ahí alrededor. Así que para que veáis que a la hora de hacer asociaciones de cultivo, pues hay que pensar un poquito e investigar. Pero sí que podemos poner en una misma maceta plantas que sean diferentes. ¡Gracias!